El presidente del Consejo Ciudadano para el Seguimiento de la Función Pública, Ramón Renaud García, denunció entre los medios de comunicación la falta de sensibilidad por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. En donde refiere que su atención ha sido un poco no atendida adecuadamente y estamos aquí para hablar con el director del hospital. De hecho, en el tiempo que estuvimos en espera, que fueron más de dos horas, nos refieren los pacientes o derechohabientes que están aquí afuera, en que a veces ocupan parte de su día para poder ser atendidos. Estuvimos hablando al respecto con el director y él nos refiere de que él siempre está en la mejor disposición, pero que obviamente tiene que ingresar a las camas y ver a los enfermos en las condiciones que se encuentran. Y ese es el motivo que a veces le impide a él poder atender a los derechohabientes. Le estamos haciendo una recomendación para que el personal que tiene en el ingreso tenga más sensibilidad con las personas. Porque recuerden que un paciente cuando está enfermo o sus familiares cuando vienen, viven en una angustia. Y esa angustia se traduce en desesperación si ven que no están siendo atendidos. Algo que refieren los derechohabientes es que en ocasiones son ya de alguna manera programados para recibir alguna cirugía y que no al llegar a ellos les refieren que los doctores están de vacaciones. Y eso pues indigna de alguna manera a los derechohabientes toda vez que ellos son quienes pagan su servicio médico. Recordemos que el seguro social es un servicio que el derechohabiente paga. Asimismo, otra de las quejas que tienen es que los derechohabientes señalan la falta de sensibilidad del personal que labora en el IMSS. Asimismo, el presidente del consejo hizo un llamado a los derechohabientes para que no sean víctimas de estos malos tratos, ya que ellos son los que pagan para tener los servicios médicos. Y en caso de ser víctimas, pidió que se acerquen con ellos como consejo ciudadano. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.